Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Que ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Que ella estaba contigo perreando y con ella me enredé Se te aprendí del fuego, que no se enamoré y ya está pa'l juego A la señora no me rebaja su huevo, me probó que facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Mami, el doctor estaba bebiendo el día en que yo nací Me vi por la mano en el cielo, jugaste con ese pelo Tu cuerpo es puro veneno, bebé, tú me llevas el cielo Y es que tú me dejaste que a él, pero ella me levantó Ándale, poca mujer, pero ella me levantó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Miguel Sandoval, Miguel Coors, Miguel... Miguel Miguel Y bueno, nada, espero un gusto conocerte Si eres nuevo por aquí, no olvides de suscribirte abajo en el botoncito rojo El de aquí abajo, el de aquí abajo, el de aquí a mi izquierda, el de aquí a tu derecha, ¿ok? Luego al lado hay una campanita que te explico La campanita sirve para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Así que tú tienes que activarla para que YouTube te avise cada vez que ves que yo subo un nuevo video ¿Bien? Bien, también no te olvides, sería muy, 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 muy chévere que vayas Me siguieras en mis redes sociales Tengo Instagram, tengo Facebook y tengo Twitter Te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que vayas, me sigas También porque hago encuestas de las cosas que quieres que suba Aparte de los videos cover, video tutoriales Y también hago votaciones para que cover subir Así que tú puedes ir y votar para quizá el cover que tú quieras Yo lo voy a cantar un día estos ¿Bien? Entonces nos vemos en el tutorial Regálame un like si te gustó Y si no, pues no te cuesta nada darme un like Y apoyarme para que esta familia siga creciendo mucho más Y mucha gente lo vea para seguir cantándote a ti y a muchos más, ¿ok? Entonces nos vemos en el tutorial el día de mañana Bye